¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, Zaragoza! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Que hay equipos que están con el rendimiento muy alto o en una racha negativa. Y bueno, para mí volver a Pucela, no puedo decir de otra manera, que me aprovecho la pregunta, también es un poquito especial, debo reconocerlo. Tuve una temporada, creo que ha sido el único club en el cual no he cumplido mi objetivo. Es una losa que tendré toda mi vida conmigo mismo, es así, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que ser respetuoso y en este caso el Rabadolí tuvo un respeto a la afición. Y la cabeza del presidente también, de Carlos Suárez, durante todo el año. No cumplimos el objetivo y por eso… Pero bueno, ahora estamos en la que estamos y a ver si nos traemos los tres puntos, que es lo más importante. Juan Ignacio Mister, ¿qué tal? Buenos días. Pablo Carreras, de Radio Marca. Me gustaría preguntarle en qué ha incidido más durante estos cinco o seis días de trabajo. ¿Qué le gustaría que su equipo mejorara respecto al primer partido de la temporada? ¿Qué ha querido corregir o poner? Lo he dicho, más énfasis. Sí, hicimos un sobresfuerzo con el Ibiza. Los números que están a la vista de todos, que eso también vosotros podéis optar. Y no nos dio para ganar. Es decir, yo creo que incluso corrimos mal muchas veces en el partido. Y esas son cosas que le hacemos ver porque el propio jugador al final del partido lo notaba. Ya no solamente por el físico, sino por todo lo que había desarrollado en el partido. Y en ese aspecto me incide mucho decir, nosotros tenemos una serie de automatismos en la presión, en la recuperación y luego en el aspecto ofensivo que tenemos que llevar a cabo. Pero también tiene mérito el Ibiza que nos cortó el circuito todos nuestros aspectos. Y en ese aspecto es lo que hemos hecho, a través videográfico, a través de redes individuales y a través de que los jugadores lo planen en el campo. Sí, me gustaría preguntarle sobre la plantilla también. Siempre ha hablado de que el Real Zaragoza va a tener un bloque, una plantilla competitiva. O sea, con lo que ha llegado ahora, tiene esa sensación, es decir, le pregunto por la plantilla ahora, no la que vaya a tener en la madrugada del 1 o 2 de septiembre. ¿Considera que ahora la plantilla es competitiva? Ahora mismo es muy competitiva, porque los que han venido son jugadores que pueden ser titulares ya. Es decir, mañana, la semana, es decir, es un plus, lo he comentado en la primera pregunta, es un plus añadido para el equipo. Yo creo que ahora mismo el Real Zaragoza es mucho más competitivo que ayer. Falta las guindas, que bueno, que eso ya es transcurso de días. Son posibilidades de configurar 11, de hacer variables. Lo más importante es tener a jugadores disponibles, amplitud de plantilla y, sobre todo, pues bueno, ya no solamente mirar el dibujo, sino que esos jugadores que han venido nos dan posibilidades de ir modificando sobre la marcha en el transcurso del partido. Y esas cosas, bueno, pues son recibidas, ya te puedes imaginar, para el entrador. Como digo yo, bendito problema que tengamos siempre disponibilidad de muchos jugadores para configurar un lance siempre muy competitivo. ¿Están para el cuarto? En principio sí, ahora mismo. Me estás hablando de los que han llegado, ¿verdad? Mister, para un poco también aprovechar tu presencia, justo después de que prácticamente haya llegado Lluís López, Álvaro Jiménez, que se hizo oficial ya también al principio de la semana, futbolísticamente, ¿qué valoración haces de estos dos futbolistas que te van a aportar, que te pueden aportar? Sí, son posiciones que creo que el director deportivo ya lo comunicó. Es decir, el tema del delantero, que él incluso ha dicho que aún falta otro compañero más, porque la temporada es muy larga. Son posiciones que, al final, lo que queremos es mucho gol. El gol y la calidad diferencia el transcurso de la temporada de los equipos. El Real Zaragoza el año pasado estuvo muy escaso de gol y eso nos penalizó mucho en la trayectoria de la temporada. Y referente a Lluís, estábamos con tres compañeros, siempre tened dos por posición, dos centrales derechos y dos izquierdos. Estaba esa vacante cubierta con Javier Návez, que era un chaval de la cantera, pero siempre, Miguel, sabéis que hemos estado ahí con posibilidad de traer a otro compañero. Bueno, os ha venido Lluís y encantadísimo, porque era una opción que teníamos también nosotros vista siempre con el reojo. Hoy por hoy eres optimista con la recuperación de Cristian, Eguaras, que se retiró el otro día, incluso Zapater, que no pudo participar en el primer partido. Sinceramente, Íñigo y el Capi, Zapater, Alberto, yo creo que van a estar. El Cristian vamos a ver hoy, en la última sesión de entrenamiento, esta mañana, a ver en qué sensaciones se encuentra y para venir con nosotros a Valladolid o esperar. Lo importante es que creemos, por las sensaciones de él, por lo que habla el médico, por la exploración, lo que ha dicho, es que no hay nada así problemático. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.